Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Nos encontramos en la cabecera de San Joaquín, donde se espera la asistencia de los turistas, por lo que se está manejando un operativo vacacional. Aquí tenemos a Apolinar, de Protección Civil, que nos va a decir el operativo que están manejando. Buenas tardes. El operativo que estamos manejando es aquí en conjunto con Seguridad Pública. Tenemos 24 horas asistencia al turista, cualquier emergencia, 066. Por el momento no hemos tenido emergencias, pero sí se espera la afluencia de turistas. Estamos a mediados de la temporada vacacional. Todo ha ido bien hasta ahora y esperemos que así continúe. ¿Algunas recomendaciones para las personas que piensan asistir aquí? Sí, lo primero que recomendaríamos es que tuvieran cuidado en el trayecto. El camino es un poco sinuoso, tiene bastantes curvas, entonces que no excedan límites de velocidad, que tengan bastante precaución si vienen en temporada de lluvias, que hay que tener cuidado con derrumbes, que son muy comunes en la carretera. Gracias. Pues estas son las recomendaciones que emiten las autoridades de San Joaquín. Regresamos contigo al estudio, Fernando. Que tengas una excelente tarde. Gracias.